¿Existe el auto ideal para todos? ¡Claro que sí! Es ni más ni menos que una Veo versión LT modelo 2017 en color blanco. Su motor de 4 cilindros te llevará donde quieras en compañía de su transmisión automática. Su dirección es hidráulica. En el interior encontrarás justo lo que necesitas. Incluye vestiduras en tela, aire acondicionado, estéreo con entrada auxiliar, USB y conexión Bluetooth para que le des play a tu música favorita. ¿Cuándo vienes por él? Encuéntralo en Car One Kia Semi Nuevos Gonzalitos. Para más información, llámanos al 21-33-500. La atención es inmediata. El sedán con más rendimiento en México. Sigue viendo y checa los detalles de esta Dodge Attitude modelo 2017 versión SE en color plata que tenemos para ti en Car One Chrysler Semi Nuevos Cumbres. Su motor es la principal razón que te hará amarlo. Es de 1.2 litros de 3 cilindros. El interior te proporciona la comodidad y tecnología que necesitas para ir en busca de nuevas aventuras. Tiene asientos con vestiduras en tela, vidrios delanteros y seguros eléctricos, volante multifuncional, así como bolsas de aire, frenos ABS para hacer más sencillo tu manejo. ¿Cuánto más vas a esperar para estrenar tu auto? En Car One Chrysler Semi Nuevos Cumbres no existirá pretexto para que no te lo lleves. ¡Aquí nos vemos! Desafía cualquier camino y toma el poder. Es una Grand Cherokee Limited 4x2 2014 en color negro de la familia Jeep. Te llevará a donde quieras con su motor de 6 cilindros. En su interior el confort es superior. Tiene detalles que embellecen cualquier sendero. Cuenta con 3 filas de asientos con vestiduras en piel color negro, un asombroso quemacocos, volante multifuncional, control crucero, manos libres, aire acondicionado de doble zona, radio con pantalla táctil, entrada auxiliar, USB, conexión Bluetooth, vidrios y seguros eléctricos. En cuanto a seguridad tiene bolsas de aire, freno de disco y ABS, además de todos los sistemas de soporte y seguridad que distinguen allí. Ven ya a Car One Kias Semi Nuevos Gonzalitos por tu nueva camioneta. Aquí te daremos las facilidades para que no te quedes con las ganas de estrenar. Expresivo e individual. Te presentamos este Kia Soul versión SX Turbo 2018 en color clear white. Sus rines marcarán tu paso como algo inigualable. Cuenta con un motor de 1.6 litros de 4 cilindros. La transmisión es automática. Por dentro es altamente funcional diseñado para tu estilo de vida. Está fabricado con materiales de la mejor calidad. Tus viajes serán cómodos con los asientos con vestiduras de piel en color negro. Además tendrás un asombroso quemacocos para disfrutar de la vista. Vidrios y seguros eléctricos. Volante multifuncional. Sistema de control de voz. Bolsas de aire. Radio AM FM con conexión Bluetooth y puerto USB. Adquiere este Kia Soul versión SX Turbo. Corre por él a Car One Kias Semi Nuevos Gonzalitos. Con todas las facilidades que te brindamos, estrenas porque estrenas.